Con indignación, debo informar a la comunidad de que hoy nuestra directora de la tesorería recibe una llamada telefónica donde le solicitan el archivo TXT para pagar 10 días, tanto de bono vacacional como de bono recreacional. Confirmé esta información con una rectora de otra universidad. Me dice que efectivamente a su jefe de nómina le llamaron también. Su jefe de nómina le pidió un instructivo y le dieron, usted debe estar enterado porque eso está en las redes. Yo llamo a toda la comunidad universitaria a que esté atenta a este nuevo atropello que se está configurando. Ya hemos ordenado que se reúna la comisión de pago y estamos organizando una sesión del Consejo Universitario para el próximo lunes, en lo que a ustedes le estamos esperando.